Antes estaba dormida Levanto los ojos, cansado de ir Cantando sonidosos Casi son estrés Reunión de fantasmas Huyendo en mí Me acoso y me hagan Todos los residuos se caen de brazos Santo que no puedo vivir sin dejar morir Morir, morir sin querer seguir La sombra del vuelo, niña Vuelve a mi vida Dame tu cansancio Déjame lavarlo Niña Vuelve sin hora Vuelve que esas horas Un vaso en prisionero Quien encuentro otro deseo Encuentro otro deseo Géranto hor�� Si Tu Mi Adiós Si Da No Vuelvo a recordar las horas sonrisas, con tu papel reuniris y artísticas. Y en la soledad se me juega la gana, arde el cuerpo deseando encontrar tu piel. Si en un lugar proceder y vuelvo a contestarte. Mi unión, muéstrame a mi vida, no incluyan santición, déjamelo abajo. Niña, vuelve sin demora, vuelve a estas horas. No son prisioneros, yo encuentro otro despeño, encuentro otro despeño.